Cinco muertos y 21 heridos dejó un accidente de tránsito en la vía entre Pamplona, Norte de Santander y Bucaramanga. Los lesionados fueron trasladados a la capital de Santander. Joana Niño, nos conectamos con usted nuevamente. ¿Y cuál es la situación a esta hora? Daniela Televidentes, nuevamente muy buenas tardes. Pues continúan llegando las ambulancias con estas personas que resultaron heridas de este grave accidente de tránsito que se presentó a las tres de la madrugada, pero no fue sino hasta las cuatro que las ambulancias recibieron el llamado para atender esta emergencia que, como usted ya lo decía, dejó cinco personas fallecidas. Entre ellas, una menor de edad que tenía tan solo cinco años, 21 personas más, resultaron gravemente heridas. Al respecto, Fabio Ojeda, él es paramédico. ¿Qué llegó al lugar para atender la situación? Se utiliza la máquina de estricación, donde tenemos que quitar las latas para poder abrir un acceso más fácil para poder sacar los lesionados, ya que la parte del bus del lado izquierdo del conductor está totalmente destruida. Las autoridades continúan investigando qué fue lo que ocasionó este grave accidente de tránsito. Si sería tal vez un microsueño, exceso de velocidad o invasión del carril. Nosotros continuaremos entonces al tanto con esta información. Desde Bucaramanga, Santander, Joana Niño, RTBC Noticias, Conectados 24-7.